A continuación, una nueva emisión del sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo sorteo El Motilón. Hoy es primero de mayo del año dos mil veintidós. Los saludamos en directo desde el edificio Rosetal. La Lotería de Cúcuta y Apuestas Cúcuta setenta y cinco presentan el sorteo El Motilón diez mil ciento cuarenta y uno. Para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo, hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, control interno de la Gobernación de Norte de Santander y Apuestas Cúcuta setenta y cinco, JJ Pita y compañía. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Muy bien, mucha suerte a todos los apostadores. Vamos a proceder a jugar las balotas. Mientras tanto, les contamos que previamente se realizaron diez tres sorteos. Asimismo, las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerda hacer su apuesta en el punto más cercano a su sector. Vamos a conocer los números ganadores para esta tarde. Iniciamos con el tres, a continuación dos, seguidamente ocho y terminamos con el dos. Ganadores con el superpleno treinta y dos ochenta y dos, ganadores con el pleno dos ochenta y dos. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a todos los ganadores. Las citas a las nueve de la noche en un nuevo sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Recuerde seguirle apostando al chance legal. Así generamos empleo y salud para la región. Feliz inicio de mes.